No me hables de las cosas que van a cambiar No me hables de política ni religión No me hables de tu ética ni tu moral ¿Cuántas veces suenas siempre en la misma canción? No te oigo porque solo creo en mí y en nada más No me hables de mis vicios que me hacen vivir No me hables de mis miedos porque míos son No me hables de ti, no me hables de mí Yo no quiero tu opinión No me hables de mí 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 No necesito tu opinión No me hables de mí 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 Gracias por ver el video.